Muy buen día, nos encontramos en una de las salas del ISECUA con un invitado de honor, Doña Gloria Rebeca Febrez Cordero Carlos. Gloria, todos los 11 de febrero, celebra sus cumpleaños. Nació en Guayaquil, se formó en su primaria en el Colegio Americano. El colegio fue el Colegio Logos. El colegio tiene una licenciatura en Pedagogía Musical ganada en la Universidad Técnica de Malaví. Me alegra escuchar esta noticia. Una maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, nada menos que en Política y Gestión Cultural. Sigue con su capacitación en talleres, le gusta el ballet, el flamengo. Ha creado ELEPTEA, una escuela de danzas, ubicada cerquita de la Universidad Católica. Ha trabajado en el Centro de Arte y actualmente es profesora de danza en la SPOL. Gloria, su entrevista es el 26 de julio y le comento para fines culturales, que en Argentina se celebra el 26 de julio para el Día de los Abuelos. Y en Cuba celebran el Día de la Rebeldía Nacional. ¿La danza ayuda a hacer rebeldes? ¿Qué piensa usted? La danza, obviamente, por el mismo hecho de tener la necesidad de estirarse, de moverse, siempre nos invita a tener una forma de ver la vida un poco más libre. No necesariamente rebelde, pero sí libre. Mucha gente también se muestra un poco rebelde en el hecho de que innova, trata mucho de innovar con la danza. La danza crea espacios para innovar. Por supuesto, crea el espacio y las condiciones mentales y sentimentales para poder estar propenso a la creación. Ahora, mire lo que estoy viendo. Estoy viendo en Argentina el Día de los Abuelos y lo que estoy viendo es que habrán niños danzando. Habrán gente cantando. Es el mejor regalo para el género humano. Por supuesto. A los abuelos les encanta mucho poder ver a las nuevas generaciones en algo de arte, porque hay cosas que se van perdiendo muchas veces con el tiempo, ¿no? Pero antes había mucho, mucho aprecio y la gente trataba de siempre estar al tanto de algún movimiento artístico. Ahora, la Escuela Superior Politécnica Literal es una escuela técnica. ¿Cómo así, profesora de danza en el sport, qué materia es, cómo es, cómo se ingresa? Bueno, es una opción, una libre opción que tienen ellos dentro del pensum. Hay algunas otras materias también que tienen que ver con el arte, ¿no? Y, bueno, ellos pueden inscribirse. Obviamente, algunos se meten al principio, se ingresan a la materia porque piensan que va a ser algo fácil, que se la van a poder pasar de alivio. Pero muchas veces se encuentran con que, aparte de que ellos pueden relajarse y bailar, también tienen la opción de aprender un poco de la historia de la danza, que eso trata la materia, de las dos cosas. De ver un poco de historia y de practicar un poco para que sientan en su cuerpo lo que la danza provoca. ¿Podríamos decir que la danza envenena? Podría ser, sí. Hay un momento en que sí, pero eso obviamente es con el paso del tiempo, ¿no? Cuando uno lo va comprendiendo un poco más. Al principio hay muchas cosas técnicas que no permiten esa enanejación del cuerpo. Pero sí, con el tiempo uno lo comprende y llega a tener como... Me refería a envenena en el sentido que lo hace uno, ella es parte de uno, lo lleva a todas partes. Ah, eso sí. Yo estoy seguro que los jóvenes que tomen, simplificando, danza, serán mejores comunicadores. Sí. Tendrán mayores movimientos, tendrán mayor arte escénico. Claro. Tienen la capacidad de transmitir en escena y obviamente comunicar porque logran entender también al otro. Eso también es importante. Comunicar es entender al otro también. Es que para danzar hay que entender al otro. Exacto. Yo no me había dado cuenta de eso. Sí. Siempre hay que entender a la pareja o al grupo y se trabaja al mismo tiempo individualmente que pendiente de todas las personas que estén alrededor. Y me imagino también al mismo ritmo. Nadie puede salirse de la partitura, digamos así, si es correcto. Exacto. Sí. Como consideración del grupo, con el grupo. Si algún muchacho del SPOL quisiera participar en esta materia de libre opción, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que primero inscribirse. Para el próximo semestre podrían tranquilamente ellos inscribirse. Va a ser una experiencia muy linda. Y para que puedan ver un poquito el trabajo que se hace, ahora tenemos una presentación con el grupo de danza que está ahorita, con los dos grupos de danza que están, que lo tenemos ahora el 23 de agosto en el auditorio de la FIEC. Ahí podrían ver un poco qué es el trabajo propiamente físico que se hace con la danza. Y ver a los compañeros danzando. Exacto. 23 de agosto. El 23 de agosto. ¿Recuerda la hora? A las 4 de la tarde, de 4 a 6. Y el programa va a incluir partes de danza y partes de música también. Va a haber el grupo de música que va a estar participando. O sea, estamos invitando al 23 de agosto, que cada lunes, martes... Cada día jueves. Jueves a las 4 de la tarde. El jueves ya es un viernes chiquito. Están invitados todos. Un poquito, considerando el auditorio mío, usted viene de dos colegios donde se favorece el dominio del inglés. Sí. ¿Le ha ayudado el inglés a su carrera? Bueno, le puedo decir que yo nunca, así sinceramente, nunca he sido muy buena en los idiomas. Obviamente siempre sirve porque uno, desde mi posición de artista, yo muchas veces tengo que encontrarme con personas que no son de aquí del Ecuador, que hablan otros idiomas y en algún momento me ha servido. Pero en la danza usamos más el francés, aunque en realidad no he tenido oportunidad de estudiarlo. Los pasos de danza se encuentran en francés y es un lenguaje universal. Entonces, si yo de aquí me voy a cualquier parte del mundo, puedo estar en una clase de danza y voy a entenderlo por ese lenguaje, esa nomenclatura que está en francés. La nomenclatura de danza es francesa. Es francesa. ¿Qué le quedó en su mochila de viajero en el mundo del colegio americano? Bueno, yo tengo muchos recuerdos de mis compañeros porque yo estudié ahí en la primaria. Obviamente cuando uno es pequeño hace muchos amigos y tienes unos recuerdos de juego muy ricos, ¿no? Y también a muchos maestros que tuvieron mucho método para poder enseñar con dulzura y con firmeza. El americano es firmeza, ¿no? Sí, dulzura. Yo recuerdo a muchos profesores que eran, a maestras que eran muy dulces con vosotros. Pero también firmes. También. ¿Y en el Logos, que es un colegio nuevo? Sí, en el Logos hubo mucha oportunidad para mí de poder innovar en cuestiones artísticas, de poder... Había algún evento y necesitaban alguna participación artística y siempre tuve la oportunidad de estar ahí al pie, ¿no? De esos momentos especiales. ¿Había involucramiento? Sí. ¿Se participaba al estudiante? Claro, participaba al estudiante en las cosas artísticas muy, muy de frente. Cuéntame, ¿cómo es esa licenciatura en pedagogía musical que me gusta en donde la técnica me han habido? Bueno... ¿Cuántos años? Sí, yo estudié... bueno, son tres años de carrera ahí. Cuando yo lo estudié, al menos, ahora si los pensamos han cambiado, pues la verdad no estoy muy del tanto. Yo estudié música desde pequeña, particularmente también estudié en conservatorio. Y, bueno, no me he dedicado a la música de lleno, aunque estudié la pedagogía musical, que me ha servido, obviamente, para poder desenvolverme mejor en la carrera de la danza, ¿no? Porque siempre se trabaja con la música en pista musical o con música en vivo. Entonces, este conocimiento me ha servido mucho para eso. Y sí, como cultura general también. Y, bueno, en su momento toqué piano, estudié canto, porque mi especialidad fue justo en canto, la licenciatura. Y me ha permitido esto, el trabajo con músicos, que es muy rico. ¿Sus compañeros de la UTM, dónde se encuentran? ¿Tiene registro de ellos? Bueno, muchos de ellos están aquí trabajando en... o sea, son compañeros ahora colegas. ¿Colegas? Sí, en el medio. Están activos, muchos de ellos. Pero activos la palabra, ¿no? Activos, sí. La danza permite estar activos. Hay que siempre estar actualizándose para estar activos, pero... También es interesante. Eso sí, claro, es importantísimo. En todas las carreras, creo, no solamente en el arte, ¿no? En todas las carreras. Hemos evolucionado en la cultura de la danza en el Ecuador. ¿Cómo es ahora y 50 años atrás? ¿Hemos ganado el terreno? En parte sí, en parte no. Hace 50 años había muchas figuras, algunas figuras que recuerdan que he podido leer, que otros que me han contado por anécdotas, sobre todo mi abuela, que era muy... veía muchas cosas de arte. Pero también, obviamente, ha evolucionado, ¿no? Siempre la técnica evoluciona y hay maestros que se han encargado de poder transmitir esta técnica y poder ir adelantando un poco en las propuestas. Pero a mi parecer, sí, el Ecuador en general ha tenido un avance últimamente. En estos últimos años ha habido un avance que se nota. Aquí tengo un detalle interesante. Usted todavía es estudiante, entre comillas, de los talleres de danza. Sí. Tiene que estar siempre en talleres. Claro, siempre, siempre. Porque las cosas avanzan muy rápido, ¿no? En el mundo entero las cosas avanzan rápido y si uno se queda, se quedó. Entonces siempre uno tiene que estar actualizándose. Con medio de talleres, compartiendo con compañeros conocimiento, dándose cuenta que a veces uno no tiene toda la verdad, ¿no? Que hay que ir investigando y si uno tiene algún error en el camino de irlo corrigiendo. Eso es importante. La política del gobierno actual de permitir libre ingreso de personas, ¿ha favorecido a la danza? Sí. Sí. Nosotros en mi escuela, en Eptea, que co-dirijo con mi hermana, trabajamos con maestros extranjeros. Y al momento estamos trabajando con una maestra cubana y obviamente esto enriquece de parte y parte, ¿no? Nos trae conocimiento y de aquí también ella se lleva mucho conocimiento para sus otros lugares de trabajo. Las escuelas distintas nos enriquecen. Claro, por supuesto. Y me imagino que son profesores estrictos. Sí, son profesores que tienen un alto nivel académico y estrictos. Y son profesionales, se cuidan. Por supuesto. Ya tienen años también de maestros y tienen mucha experiencia. Y vienen y van y vienen y van. Sí. Es interesante todo esto. Cuénteme, ¿cómo fue su maestría en México? Política y gestión cultural. Si el presidente Correa le escucha, le invita como asesora. ¿Qué estudió allá? Ya, yo estudié... Bueno, mi especialidad fue en proyectos culturales. Y yo estudié a distancia en esta universidad. Pero, bueno, obviamente hay que estar siempre al tanto para poder proponer nuevas cosas, ¿no? Pero esto de aquí sirve... Muchos artistas no tienen la oportunidad de prepararse profesionalmente para poder llevar a cabo los proyectos y las creaciones que quieren poner en escena. Entonces, este masterado me permitió la preparación para poder hacerlo yo, poder guiar a gente de mi compañía y a otros artistas que me piden la colaboración también. Yo me imagino que hay talentos que se han cultivado en el país por sus medios. Ya es tiempo de crear una maestría en el país y hay recursos suficientes humanos. Bueno, hay muchos... En danza, propiamente, hay recién una gran cantidad de bailarines que están sacando una licenciatura en danza, recientemente, porque no había antes esta opción. Me imagino que dentro de un par de años habrá suficientes como para poder justificar una maestría ya que los prepare a otro nivel. Porque yo pienso que el país... Mire que este año se abrió un teatro. Sí. El Sánchez Aguilar. Son muestras grandes de que estamos avanzando hasta los conceptos culturales. Claro. Y me alegra que la Universidad Técnica no detenga esta licenciatura. Sí. Bueno, ellos lo tienen hace algún tiempo la licenciatura en música. Es de un muy buen nivel también. ¿Cómo encuentran el muchacho politécnico a sus alumnos? ¿Cómo son? A los que van a danzar. Para la danza, para la danza. Bueno, al principio sí, siempre un poco distantes, ¿no? Como le digo, un poco complicado romper este muro que hay a veces, sobre todo entre los varones y la danza. Porque las mujeres siempre estamos un poco más propensas a querer, a investigar algo que tenga que ver con el movimiento corporal. Pero de los varones siempre hay un muro delante. Pero una vez que comprenden que en realidad esto puede ser para hombres y mujeres y que tienen los mismos beneficios en su cuerpo y que no, obviamente, hacer una danza los va a hacer menos hombres, sino todo lo contrario. Ellos asientan más, pueden asentar más su personalidad por medio de la danza. Lo aceptan de una manera distinta. Ya lo van aceptando. ¿La composición de género cómo es en su curso? ¿Cuántas mujeres? Hay pocos, sí. Casi todas son mujeres. Muy pocos hombres. Bueno, pero son ahí los reyes, pues, en el curso, ¿no? Pero hay, a ver, serán unos 10 dentro de todo el curso. ¿Y la materia tiene 50, 60? ¿Cuántos estudiantes? Tengo 60 estudiantes ahorita aproximadamente. ¿Y cómo rinden ellos exámenes? ¿Primer parcial, segundo parcial? ¿Cómo hacen? Bueno, el examen, yo como les digo, no voy a tomarles examen práctico. ¿Por qué? Porque la asistencia diaria a la clase me muestra lo que ellos van haciendo como práctica física, ¿no? De la danza, del estiramiento, de la técnica. Lo que hacen es rendir una prueba teórica sobre la historia de la danza. Desde el principio, desde la época primitiva hasta la actualidad, en los dos parciales. Pero podemos anotar que en las clases de danza se dejan gotitas de sudor. Por supuesto. Y se tienen que sacar los zapatos y se acuestan en el piso y estiran su cuerpo y es una experiencia diferente. Normalmente las personas ni siquiera se sientan en el piso. Es un contacto que no tienen con la tierra, que es nuestra base, ¿verdad? Entonces ellos tienen esta oportunidad de tener contacto con la tierra, de poder sentir el estiramiento en el piso. ¿En qué lugar dicta su curso? ¿En qué facultad? Bueno, yo estoy en la FEN y doy clases en el aula más grande que me pueden dar para que los alumnos tengan espacio. ¿Cuál es ese? Estoy ahorita en este bloque que está aquí al frente, en el bloque... Hay un bloque cerca, al frente de química. Sí, ahí hay un aula en el segundo piso que es la más grandecita y también estoy en el bloque al frente en el C, en el aula más grandecita. Entonces, ahí van los muchachos, ¿trabajan dos horas, una hora los pies? Trabajan, sí, tres horas. Siempre es un poco... Bueno, tres horas a veces de trabajo físico solamente es muy fuerte. Incluso los bailarines profesionales que tenemos nuestro training diario, tres horas seguidas no aguantamos. Siempre hay que hacer una pequeña pausa o compartir esto con algún otro tipo de enseñanza. Entonces, por eso la práctica y la teórica durante esas tres horas. La alimentación juega un papel fundamental, me imagino, en los que danzan. Claro, bueno... ¿Cómo es su régimen alimenticio? Es un poco difícil. Porque los bailarines, a diferencia de otros deportistas, necesitamos mantenernos, sobre todo las mujeres, muy abeltas. Y al mismo tiempo necesitamos ingerir alimento que nos dé energía, ¿no? Entonces, siempre hay que cuidarse mucho en la dieta, ingerir muchas gracias, muchos carbohidratos, tratar de estar con las proteínas bien para tener mucha energía. Entonces hay que... Y si comes muchos carbohidratos para la energía, entonces te subes un poquito de peso. Es un poco difícil, no es como todos los deportistas. Pero se va educando uno y es. Claro, es una forma de vida ya que se la trata de inculcar desde pequeños, aunque es un poco difícil. Cuando, bueno, en mi caso, con mis alumnos pequeños, no les exigimos, porque también crea esos traumas psicológicos muchas veces, ¿no? Entonces tratamos de cuidarlos, es más, por el lado, no de que tienes que estar esbelta, sino en el hecho de que tienes que estar saludable. Saludable. Saludable para poder ser bailarina. ¿Qué le parece una materia de esbeltez en el sport? ¿Se podría crear? Podría ser. Es que para ser esbelta hay que trabajar mucho. Claro. Y hay que danzar, es decir, llegamos a lo mismo. Sí. La clase de danza es una clase para las damas de esbeltez. No necesariamente. ¿No? No, no necesariamente. O sea, depende también del tipo de danza al que uno se quiera dedicar, ¿no? Ahora, en la actualidad, hay muchas ramas. Dentro de la danza está la danza clásica, está la danza contemporánea, que a su vez tiene una amplitud de técnicas y de posibilidades de desarrollo personal. Está el flamenco y las danzas folclóricas. En realidad, depende también de qué tipo de danza uno quiera. Si quieres ballet clásico, ahí sí, ensaladita y carne asada. O sea, pero si quieres otro tipo de danza, se puede ingresar a cualquier edad y no necesariamente tiene que ser una Barbie para poder estar ahí. Y la pregunta es, los muchachos están cinco meses con usted y después. ¿Hay danza dos? Bueno, la verdad es que hasta ahora no hay alguno que se haya querido dedicar a eso. Obviamente tienen preferencias por otras carreras si no estudiando en el espol, sino estudiando alguna otra cosa, ¿no? Pero yo lo que más inculco en ellos es el hecho de que puedan ser buenos espectadores. Dentro de los trabajos que ellos hacen, tienen como trabajo obligatorio asistir a eventos gratuitos o pagados que ellos puedan ver y analizar de danza, de música. Es parte de las tareas. Claro, que se conviertan en espectadores críticos. Bueno, y eso, si lo extrapolamos al mundo laboral, el estudiante que hace ese trabajo aprende a supervisar la empresa, a sus compañeros, a ver tiempo, a comprender el sonidito que está en cualquier empresa. ¿No cree usted que su curso ayuda a formar líderes? Sí, yo pienso que sí. El hecho de que puedan ellos compartir con sus compañeros y de repente hacer un trabajo en grupo y decir, vamos, por ejemplo, ahora en la presentación que vamos a tener el 23 de agosto, en Organizados por Grupos, vamos a ver quién presenta, quién se encarga del vestuario, quién organiza en la puerta de entrada. Todo eso, el hecho de formar grupos y trabajar siempre nos obliga a tomar el liderazgo en algún momento. Ese es un trabajo logístico tremendo. Y las entradas son gratuitas. Sí, gratuitas. Puedan ir todos. Todos. A ver si... Yo estoy convencido de que este curso sirve para todos. Hay que tener el tiempo. ¿Qué días trabaja usted? Bueno, por el momento estoy solo los días jueves. Tienen ellos las tres horas seguidas. Los días jueves, por la mañana o por la tarde, sí. O sea, el jueves el muchacho debe ver cómo entra. Sí. ¿Y los muchachos que están con usted son ya de años superiores o hay también novatos? Hay de todo. Siempre están un poco mezclados allí. Hay de todo. Hay algunos que están por regresar, otros que están pues y empezando. O sea, que ya se pasan la voz. Sí. También tienen... Bueno, es una materia de libre opción, pero tienen que cogerla. Así que en algún momento de la carrera, sea al principio o sea al final, ellos tienen que ingresar a una de estas. Pero esta es interesante. Lo forma, entre comillas, esbelte significa presentarse bonito al público. Yo creo que lo forma líderes. Gloria, unas palabras para el estudiante que todavía no esté en su curso, que les gustaría tenerlo y tiene el talento para eso. Quisiera invitarlos. Bueno, si tienen el talento, obviamente tienen que aprovechar porque no muchas personas tienen el talento y la disposición de involucrarse en algo que tenga que ver con el arte y sobre todo con la danza. La música a veces llama un poco más la atención, pero sobre todo con la danza. Y es una oportunidad para que prueben hasta dónde su cuerpo puede llegar. Y esto es algo que a veces las personas no tienen a lo largo de su vida, esta oportunidad. No conocemos nuestro cuerpo. Exacto. Entonces es importante y sería bueno que aprovechen los que deseen, sin miedo, hombres y mujeres, que prueben danza. Yo quiero anotar lo siguiente. Me da la impresión de que quienes dedican a la danza son cuidadosos del tiempo. Todo lo hacen en horario. Se ciñen. Sí. Los bailarines, o sea, tenemos que entrenar, tenemos ensayos, tenemos que dar clases. Nuestro tiempo a veces es un poco apretado. Sobre todo en nuestro medio que nos vemos obligados a tener muchas veces dos trabajos como bailarines y como maestros, ¿no? Y al mismo tiempo. Y a veces desde muy temprano, muy temprana edad en la carrera. Pero sí, nos regimos mucho. Sobre todo en las horas ya de descanso, cuando por fin podemos descansar. A veces hasta 10 de la noche tenemos ensayo, después a descansar. Eso tiene que ser sagrado, ¿no? El descanso. Ya que estamos hablando de formar en danza, cuéntenos cómo llegará a la EPTEA. Bueno. ¿Qué niños están ahí? ¿Qué auditores están ahí? EPTEA es una escuela de danza que queda en la fuente, al lado de la Universidad Católica y la Ferroviaria, en medio. Nosotros ahí formamos niños, jóvenes y adultos también que quieran, que necesiten aprender algo de danza. Trabajamos con niños regulares, con niñas regulares y trabajamos también con niños becados de la zona norte de la ciudad. Y tenemos casualmente un grupo de varones que lo hemos podido mantener durante 5 años, que es de 20 niños y que va a hacer una promoción de bailarines muy, muy buenos porque son escogidos y con bailarines también que han podido ya egresar de nuestra escuela, que tienen muchas condiciones. Es privado el centro, ¿no? Es privado y por autogestión mantenemos estas becas. ¿Hay becas? Sí. ¿Me invita alguna ocasión a firmar a esos jóvenes? Por supuesto. ¿Y para adultos mayores también hay espacio? Para adultos tenemos las clases de flamenco y de yoga, que son lo que se adapta más al cuerpo y a las necesidades de las personas adultas. ¿Y en qué horario son las clases de yoga o flamenco? Bueno, en las noches. En horarios de la noche, de lunes a miércoles. De lunes a miércoles. ¿Y el tiempo? ¿Dos horas? Una hora cada clase. Y ellos, bueno, en la clase de flamenco aprenden técnica, aprenden baile. Y en la clase de yoga, en cambio, es algo más de estiramiento, de fortalecimiento. Creo que ha sido una inversión cultural. Gloria, le agradezco. Unas palabras finales para el estudiante novato del esporte. Usted ya lo está conociendo. Invítelo. Anímelo. Bueno, los invito primero a la función del 23 de agosto para que puedan ver lo que hacemos en la clase de danza. Y si se animan, bienvenidos. Con los brazos abiertos los recibimos. Ahí tienen que buscar el espacio. Los jueves trabaja usted. Una mañana y una tarde. Son tres horas. En la mañana y en la tarde. Tengo dos grupos. Sí, dos grupos. Y muchachos, hay muchas chicas allá. El 80% son chicas y esbeltas. Así que aprovechen. Aprovechen. A danzar con esas bellezas. Que es difícil bailar con una mujer bailarina y esbelta. Así que muchachos. Y ellas los van a poner a bailar. Y los van a poner en forma. Muchas gracias, Gloria, por venir. Gracias. Gracias. Gracias.